bien muchos papeles bueno no en todos lados se puede arrendar son fue el que lo que conseguimos una pieza que aquí le llaman como que una casa como que tomaron algo así y pues ahí es donde le alquilan a uno si no aquí uno escucho unas cosas si me están diciendo también me llegaron y que no que que vamos no estamos a cobrar viendo por tres meses pero si te metes con las niñas una casa y tal y llegamos a dormir allá al frente de la universidad de santiago como dos semanas es una pieza de un hotel 25 diario 7 750 mensual no tiene sólo una camita el televisor y pues la luz